Hey, ¿qué pasa chavales? Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo Este lo estoy haciendo por la mañana Porque me he metido en NBA Y he dicho, coño, quiero botas para mi jugador De la carrera Y a ver dónde tengo que meterme Para conseguirla y tal, porque yo cada vez que me meto Para comprar botas en mi carrera Solo me salen las Las 2K, esas feas, las falsas Como digo yo Y no sé, me he metido en el menú En mi jugador Y le he dado a zapatillas 2K Y me salen para poder editarlas Y bueno La edición la verdad es que tiene muchas cosas Para editar y estas botas Las he hecho yo, he querido hacer Como las de cristiano, de fútbol Pero de baloncesto Lo que pasa es que hay hasta camuflajes y todo para poner Es bestial Y está de, pues eso, te vienen unos colores Con la misma Con el mismo camuflaje, puedes ponerlo Como te dé la gana Y bueno, estas son las que he hecho yo Les he puesto piel brillante Plástico brillante Y todo eso Puedes elegir el material de la zapatilla Y bueno, es que bestial Están muy, muy guapas Bueno, no sé a la gente si os gustará Pero yo las veo bien, eh Yo las veo bastante bien Y nada, os voy a enseñar Dónde tenéis que entrar para editarlas Esta me la quedo Esta la voy a guardar Sí, guarda esta zapatilla Voy a poner Pues Yo que sí Alexito Esencia O Alex No, ala, ala Que estoy poniendo Alex Esencia No sé si estará bien escrito Pero no da igual Esencia Alex Por decirlo de alguna manera Vale Se han guardado tus zapatillas Personalmente Puedes asignarlas a cualquier jugador Gana, vea En el menú de editar Jugador También puedes comprar Estas zapatillas Para usarlas con tú Mi jugador En la tienda Mi jugador Ah Guay, tío Y tengo que comprar Unas botas que he hecho yo Es como que un poquito ¿No? Pues eso Ya digo Desde el menú Entráis en O metéis A ver Salgo O metéis opciones Y ya está Zapatillas 2K 2K Zapatillas Y os sale Elegir cualquier marca ¿No? Elegir Nike Y te sale la baja Las medias Las altas Yo creo A ver Baja Añadir capa Hostia Uh Esto sí que es editarla Esto sí que es editarla La otra te venía la bota Y podías cambiar tú los colores Pero esto sí que es editarla Vale Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Descartar zapatillas Darle baja media o alta Pero para crearla desde el principio Yo creo la bota Y si solo queréis editarlas Os sale en el catálogo de botas Y ahí editar los colores Los camuflajes Y toda la hostia ¿No? Entonces Vale Es que no lo sabía yo Pues nada Eran más que nada eso Ya digo Media o alta Para empezar como Para empezar la bota de nuevo Que guapo tío Mover capa mantener Que guapo tío Ahora lo probaré A ver que tal ¿Veis? Y ya digo Pues era esto nada más ¿No? Enseñaros para los que no lo sepa Podéis editar botas En NBA 2K15 Y nada Nos vemos en este próximo vídeo Que es por la noche Que haréis ya NBA Y nada Ya digo Hasta el próximo vídeo chicos Venga Hasta luego Adiós